Jania Novel, un gusto el que el día de hoy estés compartiendo con nosotros sobre todo este espacio, tu tiempo con nuestro auditorio para Expresa TV, pero sobre todo también en este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz. Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Muchísimas gracias. Pues emocionada, es la primera vez que vengo, esta es la segunda edición, ojalá que de aquí para el Real sigan invitándome. En concreto, me parece que es fundamental hablar de paz. Entonces, uno le preguntan muchísimo, Brenda, ¿por qué las corresponsalías de guerra? ¿por qué hablar de guerra? Creo que no, que el tema es hablar de paz, aunque estemos insertos. En concreto, yo en corresponsalías de guerra o en zonas de conflicto, siempre tiendo a pensar que sí hay que ver la guerra, pero no para verla como un tema sensacionalista o morboso, sino para pensar en cuáles son los caminos, los conductos, los diálogos por la paz. Tienes obviamente toda la experiencia del mundo en cuestión de periodismo, en cuestión también de todas estas diferentes situaciones que te ha tocado cubrir. Compártanos, por favor, parte de esta trayectoria que tienes, pero sobre todo, ¿cómo se ha aplicado el periodismo actualmente? Tan complicado que ha sido para el periodista poder ejercer esta profesión y sobre todo como en temas de guerra, como ya lo mencionabas. Pues mira, no soy ni la única, ni la primera, porque desde que la guerra es guerra creo que también han existido otras colegas mujeres, pero en el campo de batalla el trabajo para una mujer es doble o triplemente más difícil, mucho más difícil, porque somos blanco de todo, blanco de ataques, blanco de asaltos, blanco de violación, secuestros o intercambio de nosotras por alguien. El campo de batalla para una periodista es más difícil, por todo esto que te cuento, ¿no? Y además, bueno, se sabe que los corresponsales siempre traen cash, dinero en efectivo, entonces nos volvemos pues un, no quisiera decirlo objeto, pero sí somos un blanco muy atractivo, ya sea para una u otra parte, quien esté en conflicto o para los insurgentes o para los guerrilleros, en fin. Yo creo que hoy el periodismo ha ido cambiando porque nosotros somos el vínculo entre los civiles, las víctimas y los gobiernos que tendrían que atender a la parte afectada. Creo que además somos un gran, un gran, un enorme puente para que el resto del mundo se entere muchas veces de lo que no quiere alguien que se entere. Es decir, Brenda, estamos muchas veces inmersos en medio del conflicto y entonces le tenemos que dar voz a los olvidados, a quienes nadie, nadie les hace caso. Yo creo en ese periodismo y ese es el periodismo que intento ejercer todos los días, un periodismo social. Encontrándonos en este recinto donde obviamente hablamos acerca de distintas acciones que tienen que ver con la paz y tan complicado que es que el día de hoy hablemos, pues a veces de temas buenos, casi siempre hablamos de noticias malas, de situaciones de guerra, situaciones violentas. ¿Cómo nosotros desde nuestra trinchera, desde el periodismo, podemos también construir la paz en cuestión de los periodistas? Me parece que la gente entre mayor informada esté, mayor poder de decisión tiene en todos los terrenos. Entre más información, entre más cultura, entre más educación, entre más datos verídicos tengas, que somos nosotros los medios de comunicación formales, tradicionales, convencionales, los que ofrecemos esa información porque ya la investigamos previamente, la confirmamos, la verificamos. Yo creo que podemos trabajar en ese sentido. Entre más informada esté la gente, mejores sociedades tendremos. ¿Cómo hablamos más de paz y no de guerra? O sea, ahí sí tengo que, pues, un punto de vista muy particular. Creo que tendremos que seguir denunciando las cosas malas. Podemos trabajar en las buenas, pero tenemos, y es nuestra obligación, denunciar las cosas malas, las que no nos gustan, por las que atraviesa nuestra gente, ya sea México o el resto del mundo, para que quien tiene que arreglarlas, las arregle. Porque es una manera de exhibir, muchas veces, la problemática que si no la ve nadie, ahí se queda. Como desde las cosas más simples que le tocan a la alcaldía, al municipio, la delincuencia. Creo que tenemos que seguir evidenciando problemas como esos, los chiquitos y los grandes. Aunque a la gente le diga, es que no, no me gusta porque fueras malas noticias, pues, maestro. Es parte de. Es parte de nuestra vida. Tenemos también buenas noticias, tenemos también orquestas para niños que en lugar de un arma tengan un instrumento en la mano. También, por supuesto, que hay esas buenas noticias, que esas tenemos que promoverlas también. Pero las denuncias, esas son con oficialía de parte. Jania, platícanos acerca de esta participación, pues, justamente que estás teniendo en este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz. ¿Qué es lo que la gente va a poder escuchar acerca de tu historia, de tu trayectoria, y sobre todo, pues, del periodismo que tantos años has ejercido? Pues, mira, estoy cumpliendo en mi empresa 28 años, más otros tantos que tenía ya desde que salí de la carrera en radio. Y me he especializado, creo, en zonas de catástrofe, en huracanes, inundaciones, terremotos, conflictos bélicos, como que todo lo que la naturaleza y el ser humano expulsa, deshecha, lo más malo de la naturaleza, del planeta y del ser humano. ¿Qué van a ver hoy en esta presentación, en esta segunda edición de los Diálogos por la Paz? Es una investigación, un trabajo documental que hice en Ucrania. Me gusta pensar, te cuento, te repito, Brenda, que hago un periodismo social. Entonces, cada vez que estoy en un lugar como estos, como en zona de conflicto, trabajo con las mujeres mucho y con los niños. Este trabajo de investigación que presento hoy es un documental de los niños de la guerra. Algo de lo que se habla muy poco, la invasión de Rusia en Ucrania, una de las cosas que provocó y como daño fundamental fue con los niños. A los niños se los llevaron, los cooptaron, los atraparon, los secuestraron y se los llevaron a Rusia. Y en Rusia los están adoctrinando, niños ucranianos, para que después lo que odien sea Ucrania, lo que odien sea su país de origen, su casa, su familia, sus pares. Eso es lo que vamos a presentar hoy. Un poco, no les digo el final para no esfoliar, pero para que nos acompañen, un poco la reflexión de lo que ocurre con las víctimas, con los más indefensos, que son los pequeñitos. Finalmente, el consejo para las nuevas generaciones, los nuevos periodistas. Siempre, siempre lo que aconsejo es lean, chavos, lean. Hasta los instructivos, los enseña mucho y escuchen, escuchen al otro. Me parece que la gente lo que necesita muchas veces, me atrevería a decir que quizás no es que les arreglen el problema, es que alguien te escuche, que se sientan atendidos, que se sientan vistos, que se sientan apapachados. Un periodista tiene la obligación de eso, de escuchar, de observar, de leer y de escribir con nuestra propia pluma la historia que nos toca vivir. Hania, un gusto, por supuesto, platicar contigo, tenerte en este segundo encuentro iberoamericano de Voces por la Paz. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, no le cambien, quédense con esta señal. Vámonos con más de la información.